Ya viene nuestra recompensa Ya viene la recompensa Ya lo voy a adorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya lo voy a adorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Bienvenido a esta reunión Situyendo en casa de mi hermana Ana Mi hermano Herbert Vamos a comenzar Ya nos agarró bien la tarde Libro de Israel Capítulo 11 Verso número 2 Y reposarás sobre él Espíritu de conocimiento Y de temor de Jehová El tema de esta noche Va a ser el temor de Jehová Lo voy a pedir El temor de Jehová Y lo voy a dirigir En la zona Para comenzar Este estudio Oramos Padre que estás en los cielos Te damos gracias Por esta oportunidad Que nos da Estar aquí Siendo reunidos Para aprenderte Tu palabra Te pedimos Padre que nos ayudes Y así mismo Padre le des Saben día Palabra de tu siervo Que trae la enseñanza Y que sea de visión Para todos aquellos Que la van a ver Oír Y para los que estamos acá Solo te damos gracias Señor Que seas tú orando Y que nos hablas La oportunidad De poder aprender Y poder Señor Poner por obra Tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Este es una frase Que es el temor de Jehová De una frase Muy mal entendida Por mucha gente Vamos a ir a Prover a Dios Capítulo 2 Verso 5 Dice la palabra de Dios Entonces Entenderás El temor de Jehová Y harás El conocimiento De Dios Ahí hay Dos de los siete espíritus De Dios Está el temor de Jehová Está el conocimiento Luego El temor de Jehová Es el principio De la sabiduría Y el conocimiento Del artísimo Es la inteligencia Ahí hay Cuatro espíritus Temor de Jehová Sabiduría Conocimiento E inteligencia E inteligencia Tiene que ver Con el conocimiento La sabiduría Tiene que ver Con el conocimiento Pero fue el tema Anterior que vimos Donde aprendimos Que no solo De llegar Al conocimiento Dos de los dosis Sino que tenemos Que tenemos que Llegar al conocimiento Epipendote Que es un conocimiento Mayor Y más amplio Pero La palabra Primero En la Biblia Hay siete palabras Que vamos a ver Seis La 33 Y el 32 El número uno Es la que más se usa Pero esa significa Tener miedo La número dos Que está en consejo El 22 Significa Conocimiento O ansiedad En nuestra Biblia Todas Dice el tumor La número tres Significa Temible O atelador La número cuatro Significa O mal O espantoso El número cinco Significa Terror O pesadilla Y el número seis Significa Favor Aterrar O intimidad Todas esas palabras En nuestra Biblia Dice Temor Pero En Isaías Capítulo once Verso tres Que es el contexto Del verso De lo que leímos Por eso Que el verso De él Dice Y el Espíritu Del Señor Se esforzará Por él Espíritu De sabiduría Inteligencia Conocimiento Temor Y Temor De Jehová Pero en este verso Tres Dice Y él Te hará Entender Diligentemente En el temor De Jehová Y la palabra Y la palabra Que usa Ahí para Temor Es la 33 74 En el Diccionario Paine Dice Que esta palabra Se traduce Temor Y el nombre Yerá Se encuentra 45 veces En el Antiguo Tentamento Puede Significar Temor A los Hombres De Octavio 25 Puede Significar Temor A alguna Cota Isaias 7 25 Temor A situaciones Jonás 1 10 Y Temor A Dios Jonás 1 12 Lo que Dios Hace Cuatro Recículos En el Primero Antiguo De De Tuanomio Está Hablando Que Dios Iba Poner Un Temor Como El Temor Que Ellos Tuvieron Cuando Vieron A los Estudiantes Cuando Los Dos Espías Fueron A Inspeccionar El Corp Y Encontramos Que Habían Doce Tribus Y Estaban Los Hijos De Anah Estaban Los Lanes En La Segunda Tierra De Isaias Es Una Profecía Que Isaias Le Da A Le Acá Y En Esta Profecía Tiene Mucho Que Ver Con La Venida De Un Personaje En La Profecía Que Iban A Llamar Emmanuel Y Usted Sabe Dictorio Pero En Ese Pasaje Ella Estaba De Un Monte Y Que La Gente Le Tenia Miedo A Un Es Espinas En El Tercer Texto Es Cuando Con Va En El Barco Y Empieza Una Tormenta Y Él Dice Esa Tormenta Esa Causa De Mi Porque Vengo Yendo De Jehová Y En Verso 1 12 Es Cuando Con El Dice Sabe Que La Esa Me Día Al Agua Y Se Va A La Tormenta So La Palabra Que En Esas Cuatro Veces Tiene Que Ver Con Dios Pero La Palabra También Puede Significar Reverencia Hacia Dios Y Es Ahí El Capítulo 11 Verso 3 Ese Es El Sentido De La Frase Temo De Jehová No Es Un Miedo Y Conce Que No Dice Temo A Jehová Sino Que Dice Temo Te Jehová Y Eso Es Muy Significativo Porque No Está Hablando De Tener Un Temo A Él Sino Que Está Hablando De Que El Temo De A Él Se Lo Van A U A U Es Muy Importante Y Luego Se Temo De Jehová Recuerda Que dijimos Que Jehová En el Antiguo Tratamento Significa Yo Soy Y Estudiamos Que Por ejemplo El Nombre Yo Soy No Se Puede Conunciar Porque Son Todas Consonantes No Lleva Vocales Y Que Los Hombres Para Entender Más o Menos Para Provincial Le Hablan La Letra A Y La Letra E Y Entonces Algunas Personas Le Llaman Yavé Y Otras Personas Le Llaman Yavé Eso Significa Yo Soy Ahora Siguiente Técimen Que Como Le Dice Temor A Yo Si No Temor De Esto Oíganlo Por favor Con Oídos Sin Pulso En El Espíritu Santo Por ejemplo Nos Lleva A Cristo Me Buscaré La Gloria Para Ti Jesús Calitario En Tu Misterio La Tierra No Buscó Gloria Para Él Sino Que Siempre Hablaba Del Padre O sea El Espíritu Santo Nos Proyecta El Hijo Nos Proyecta Al Padre Pero Aquí Dice Temor De Jehová A Quien Nos Proyecta El Padre O sea El Padre No Está Buscando Gloria Para Él Sino Que Nos Está Llevando A Con Con A Al Mayor Mayor Recuerda Que Dios En Un Principio Era Una Identidad Una Únita Pero Para Tratar Como Diablo Se Expandió En Tres En Padre En Hijo En En Espíritu Eso Eso Vimos En El Tema Entonces Su Dios Padre Fíjense En El Padre También Nos Quiere Llevar A La Invenencia A Autentidad Bien Curioso Que El Hermano Sergio Desde El Espíritu En La Vecas Y Todas Semanas Ha Estado Hablando De Que Tenemos Que Acumperar La Imagen De Dios Pero Que Vamos A A La Semecanza Son Dos Cosas Muy Diferentes Él Dijo Hagamos Al Hombre A Imagen Y Semecanza De Dios Pero El Hombre Perdió La Imagen Y Hoy En Cristo Nosotros Estamos Siendo Ministrados Para Recuperar La Imagen De Cristo Pero La Meta De Dios Que Lleguemos A Semecanza Entonces No Vamos A Ser Completamente Iguales A Dios Pero Vamos A Ser Semecan Dijo Señor Ahora Lo Tremendo Y Lo Triste Para Alguna Person Aquí En El Nombre De Jesús Confieso Que Todo Lo Que Estamos Aquí Vamos A Ser Esposas Porque La Esposa Es La Que Va Llegar A La Semelanza De Hijo No Lo Que Te Quedan La Antigülas Y No La Esposa Porque La Que Se Va A Castar Con Él Tiene Ah Bien Tu E Crearon Adán Y Cuando Lo Crearon Adán Crearon Alguien Semelante Adán Que Era Eva Ahora Cristo Se Llama El Postre Adán So Usted Y Y Yo Tenemos Que Llegar A Ser A Una Calidad Diferente Es Más Lo Que Dice Efesios 4 13 Dice Que Todos Llegaremos A Estatura Del Marón Perfecto Pero No Se Detiene Y A La Plenitud O sea La Plenitud De Cristo Es Otro Nivel Más Alto Que Padrón Perfecto El Padrón Perfecto Es Padrón Perfecto Lo Botaron Pero La Meta Que Dios Tiene Con Los Cinco Misterios Es Que Lleguemos A La Plenitud Pero A Vez Humano Aquí En Paréntesis No Nos Queda Mucho Poder Segundo Porque Es El Pastor Que Dios Puso Y La Tarea Que Tiene De Lleguarnos A Nos Otro A Que Padrón Perfecto Y Alcanzamos La Plenitud De Tuto Y La Biblia Dice Que Él Nos Va A Presentar Ante Dios So So Como Nos Nos Poder Pedir Al Señor Que Lo Cuide Que Lo Guarde Que Le De Palabra Porque No Sube De Predicar Sino De Que Por E Esto Que Tiene De Dice Que De Seguro De Dios Quiere Que Que Usted Capte Que Escribe El Espíritu De Enseñanza Y Lo Vaya Transformando Porque Si no Se Hice Un Conocimiento Como He Dicho Yo Muchas Vecen Como Que Ya No Se Pone Velo Cuando Están Con Nos Otros Pero Cuando Se Va A Iglesia Y Llega Nos A Velo Cuando Se Pone Velo Entonces Nunca Entendió Para Que Es Velo Se Lo Puso Porque La Demasi Lo Ponía Pero Si Entiende Para Que Es Velo Donde Ella Ande Van Con El Velo Entonces Dios Queda Que Esta Enseñanza No Se De 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 La Frase Que Va Aparece 24 Vezes En La Vida Y De Esas 24 Vezes 18 Vezes No Tiene Un Número Específico Pero Bien Curioso Aparece Trece Vezes En El Proverbio 12 Nizahia 12 Salmo Un Escone Me Ahorita Que En El Pastore En Una Frase Donde Enseñaron Que El Proverbio Es Una Llave Que Nosotros Lo Estudiamos Es Una Llave Que La Master Key Que Hable Proverbio Se Lama Con Nocimiento Es Uno De Los Espíritus Que Hemos Estudiado Entonces Vean Que Son Aparece De 14 Meses Trense Acá Pero Lo Curioso Que Esta Frase En Tumbal De Jehová También Aparece 4 Meses Con La Palabra Que Acabamos De Ver Que Significa Reverencia Llamó Un Tecto Es De Isaías 11 Vamos A ver Los Otros Tractos Que Están Muy Interesantes Y También Aparece Con La Palabra Sesena Re Conte 3 Pero Allí Está Hablando De Que Dios Va Expositar Un Temor Sobre Los Hombres Prácticamente Después De La Segunda Medida Cuando Cristo Va Ser Acuérdense Para Nosotros Cristo Ya Es Rey El Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero Todavía No Para Nosotros Es Cuando Él Venga La Segunda Avenida Que Va Reinar En El Milenio Que Va Ser Literalmente Rey De Todos Los Reyes Pero Ahorita Él Es Para Nosotros Cuando Él Venga Dice Apocalipsis 19 Que Trae Escrito En Un Nombre Y Dice Rey De Reyes Y Señor De Señores Pero Para Nuestra Es Como Por Ejemplo No Es Todavía Nuestro Esposo Pero Nosotros Dejemos Actuar Que Ya Es Nuestro Esposo Nosotros Ahorita No Somos Esposa Del Condado Sino Que La Vida Lo Que Nos Dice Que Somos Esposados Que Cuando Cuando El Novio Se Inca En Una Rodilla Y Dice La Chica Que Quiere Casar Con Mí No Es Todavía Esposa Hasta Que Se Case Pero Ya Está Con Métida Ya No And Buscando A Otro Ya Así Debemos De Actuar Pero Ya No Estamos Casados Hasta Que Llegamos A Apocalipsis 19 Pero Deberíamos De Actuar Como Que Ya Estamos Casados Estar Estar Dando A Nuestro Más Entonces Seguimos A ver Esos Cuatro Versículos Porque Son Bastante Interesantes Vamos A Leer El Salmo 111 Versículo Díaz Dice El Principio De La Salud Día Que Se Demone Yo Hay Varios Textos Que Mencionan Esto Pero Hablando De La Salud Día Que Con El Espíritu Santo Cuando Dice El Espíritu El Señor Espíritu Está Con En Mayúscula Está Hablando Del Espíritu Santo Y Luego Los Otros Seis Espíritus Están Con E Minúscula Y Está Espíritu Sería Inteligencia Consejo Poder Conocimiento Y Termina Y Termina Temodejová Se miren que curioso Empieza Con Sabeduría Y Termina Con Temodejová Y Luego Dice Que Temodejová Es Espíritu Es Espíritu Nos Lleva De nuevo A Sabeduría Es Un Círculo Como Dice El Hermano Serbio Un Círculo Virtuoso No Visuoso Sino Virtuoso Porque Empieza Sabeduría Termina Con Temodejová Y Temodejová Nos Dice Que Es El Vengir Así Que Ven Vuelta Todo El Círculo Si Ustedes Recuerden El Hermano Ponce En el Antiguo Pastores Habló De Que Tenemos Que Pedir Al Señor Que Nos De Espíritu De Santidad Porque No Porque Ya Ten Amos El Espíritu Santo Todo El Tiempo Estado Santo Eso Nadie Me Va Decir Yo He Oído Gente Que Me Dicho O Ha Dicho Desde Que Yo Hacer Capito No Vuelvo A Pecar Perdón Pero Eso Mentiroso Ya Todo Hombre Mentiroso Y Era Vivo Era Que No Hacemos Fallamos De Pensamiento De Acción En Nuestra Habla No Podemos Decir Que Porque Tenemos Espíritu Santo Ya Somos Santos No Tenemos La Madre A Dios Que Nos De Un Espíritu De Santidad Lo Que Quiere Decir Con El Espíritu Santo Es Que Dentro Nos Tenemos El Potencial Para Llevar A Ser Santo Y Segunda Cuando Estudiamos El Tema De Los Espíritus Estudiamos Que El Espíritu Santo Se Manifiesta Con Dones Se Manifiesta Con Fruto Y Se Manifiesta Con Estos Siete Espíritus Pero Que Los Siete Espíritus Son Manifestaciones Pero ¿Por qué Antes Le decían El Espíritu Del Señor Pero Hoy Lo Conocemos Como Espíritu Santo Porque La Necesidad Que Usted Y Tenemos Es Santidad Porque Sin Pan Y Sin Piedad Nadie Nadie Entonces Necesitamos Santidad Son Nosotros Nos Que Sentó Como Espíritu Santo Que Dios Es Conocido Como Espíritu Del Señor En Antiguo Testamento No Le Decía Mi Espíritu Santo Es En Nuevo Testamento Que Se Reconó Con Antiguo Es Como Jesús Acuérdate de Nosotros Trajeros Cosas Que Él estudiaba Jesús A Nosotros Se Nos presentó Como Jesús Que En Antiguo El Testamento Se presentó Como El X E Se presentó Como El Antiguo Cuando Vengan Su Segunda Avenida No Dicen Que Se Va Llamar Jesús Sino Que Dicen Que Trae Un Nome Que Se Fiel Y Verdader Y Y Luego Dice Que En El Nome Que Dice Rey De Rey Es A Nosotros Que Se Nos Presentó Como Jesús Jesús Significa Salvador Se 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 Presentó Como Jesús Porque La Necesidad Que Tenían Era Salvación Con Ese Tema De Toda Que Cada Vez Que Dios Se Presentaba Dios 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 Presentó Con Esos Nombres Dependiendo La Necesidad Que La Persona A La Cual Se Manifestado Tenía A Nosotros Se Nos Contó Como Jesús Porque Se Necesitaba Nos Era Salvación Y Espíritu Santo Se Nos Presenta Como Espíritu Santo Porque La Necesidad Que Tenemos Es De Sant Vida A Ven Luego Esto Me da Mucha Nación Esto Lo Pedicó El Hermano Domingo A Mí Me gusta Estudiar Y Invocar Y Más Textos Pero Hablaba Que Hay 10 Herramientas De Transformación Y La Primera Que Me Llegó Era Y Me Llegó A Tensión Porque Fue Uno De Los Espíritus Que Hemos Empeñado Pero Me Llegó Atención Que La Tercera Herramienta Dice Que Es Disfigurado Por Eso De Decía Esta Herramienta No Solo Es Para Nuestro Conocimiento Y Oye Ya Ya Hace Tal Cosa Si No Tengo Más El Corazón Y Entendiendo Lo Que Dios Quiere Decir Cuando Entendemos Lo Que Dios Quiere Decir Cambia Nuestra Mente Y Ese Es El Segundo De La Herramienta El Cambio Porque Quiera Que No Amamos Nosotros Ya Nos Pensamos Igual Que La Iglesia Tradicional Y Eso Se Debe A La Enseñanza Que Se Está Viviendo Esta religión No Es Que El Se Recon Hago Ni Dicando De Que Hago Dito No Hay Una Visión Detrás De Eso Y La Visión Es Que Se Hago Transform Bueno Eso Es Lo Que Hago De Sabiduría Pero Entonces Dicen El Principio De Sabiduría Es El Temud De Que Va Buen Entendimiento Tienen Todos Los Que Practican Sus Mandamientos O sea El Temud De Que Va Llevar A Entender Lo Que Estamos Aprendiendo Y Ese Entendimiento No Para Hacer Que Obedezcan A La Palabra Del Señor Porque Usted No Puede Obedecer Lo Que No Sán Imaginen Que Usted Llega Un Trabajo Y Que No Le Expliquen Cuáles Son Los Regamentos Que Desde Temudio Va A Cometer Algún Atón Tienen Que Explicar Cuáles Son Los Regamentos Y Cuando Ya Usted Lo Conoce Entonces Los Conoce Eso No Lo Esta Sangre Que Por Cierto El Sábado Tenemos Una Cinta De Limpieza En La Carta Del Señor Dijo El Señor Esta Es Mi Sangre Del Nuevo Pacto Y Cuando Usted Va A Jeremías 33 Una De Las Cláusulas Del Nuevo Pacto Es 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 Que Miré Las Leyes En El Corazón Entonces Ya No Tenemos Que Ya Leer Una Tabla Sino Que Dentro De Usted Están Las Leyes Escritas Yo El Espíritu Santo Que Estás Tengas Escritas Lo Que Hace Es Traerle Al Recuerdo O Traerle Depende De La Necesidad Que Usted Tenga O Traer Por Esto Es Necesaria La Comunión Con El Espíritu Santo Porque Él Es Que Nos Vaya Y No Tenemos Comunión Con Él Que No Tendremos Comunión Es El El De Por Excelencia Pero Tenemos Que Comunión Con Él Y Y la idea de tener todos estos espíritus es tener comunión con uno, para que depende si yo necesito actuar bien sabiduría, merezca sabiduría. Si necesito consejo, merezca consejo. Si necesito poder, merezca poder. Si necesito inteligencia, merezca cada espíritu. No es de que ya necesiten espíritus de sabiduría, ya para que los demás, no. Es de que nosotros tengamos los siete espíritus a disposición. Como decía don Salomón, Salomón pidió sabiduría para comunicar al pueblo, pero no tuvo sabiduría para comunicar al pueblo. Me dio sabiduría para comunicar al pueblo, pero al final se me dio contra mi mujer, impía. Y es considerado un asalto, imagínense cómo estamos nosotros, que no nos ayudan. La única diferencia que tenemos es que nosotros el Espíritu Santo no está en el cielo, sino que el Espíritu Santo está alente. Y antes, es decir, el Espíritu Santo bajaba, me dictaba su Señor, o no. Desde que vino a este costeo, cuando la luna en el corazón se mete y se queda. Entonces, fíjense, que aunque tenemos mal, no se va. Porque no sería más fácil que Jesús desepota para que se vaya. Entonces, David nos dice, no entriste el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se va, se metió para quedar. Para darle oportunidad que cambiemos. Porque lo más fácil sería, mejor que usted no tiene nada conmigo. Antes que me ponga el truco, mejor no voy. ¿Tenido? El Espíritu Santo. Bueno, entonces, dice, su amor, esto significa alabanza, gloria, adoración, permanece para el tiempo. Luego, en el programa, en el capítulo 15, dice, porque también relacionado al conocimiento, disciplinamiento, eso, dice, que no hay que jugar, es enseñanza de sabiduría. O sea, no solamente es el principio de la sabiduría que tienes tú que tener, sino que trae también enseñanza. Como vimos en un tema, cuando hablamos de inteligencia de Dios, necesitamos inteligencia. Porque una cosa es que tú sepas algo, pero otra cosa hay que ser papá, cuando ve. Porque el diablo, con lo que va a resolver, le dijo, ¡Láncate! Porque el escrito está. Él mandará ángeles, para que tu piel no toque a ti. Y está escrito. Sí existe. Si usted ahora está en el capítulo 21, ahí está escrito. Pero, la inteligencia de Dios, le hizo ver al Señor Jesús, que aunque era cierto lo que estaba escrito, y aunque estaba hablando de él, no era el momento. Y entonces nos refirió. O sea, la sabiduría te va a dar enseñanza, te va a dar conocimiento, pero la inteligencia te va a dar guiar cuando usa esa sabiduría que tú quieras. Bueno, hoy vamos a ver el Salmo 19.9, que es otro Salmo donde aparece esa palabra que existe. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Eso es bien también, hermano. Porque, cuando hablamos de limpieza, acuérdense, que si nosotros pretendemos irnos como esposa, tenemos que irnos con la ropa limpia. Porque si la ropa está sucia, o tiene alguna duda, nos quedamos en la tribulación para limpiar la ropa. Entonces, es bien importante que esta adherencia de Jehová la tengamos en el corazón, porque nos va a permitir que nos mantengamos limpios. Y usted y yo, que sabemos que para irnos con el que tenemos que estar limpios, sabemos lo importante. Esto es, me acuerdo, yo digo, perdón, el ejemplo carnal que le voy a poner, pero a mí me gustaba ver un programa que ya no lo veo porque está cariño. Pero, cuando me gustaba verlo, se llama Senfio. Y había un episodio, un caráneo contra un suerte para él, que estaba debajo de peso. Y estaba debajo de peso porque tenía una pequeña mancha que casi no se veía, pero que cada unidad que casi toda la gente lo veía. y entonces, ¡oh, qué bonito tu suerte! Y esa mancha. Y la ropa se decía, la ropa se iba con moto, y luego, ¡oh, qué bonito tu suerte! Y esa mancha, ¿no? Y era una mancha insignificante. Y esa yo, ¿qué te acuerdo? Porque nuestros estudios tienen que ir sin más decisiones, ¿no? Puede ser que nosotros también, eh, que a mí me gustó todo fue al revés, y para no criticar, no decirme que tuvimos una mancha. Una mancha que da significante, pequeña, pero que esa mancha nos puede evitar que no vaya mejor. Por eso necesitamos tener un bien con Dios. Por eso cuando estudiamos el principio de este tema, Dijimos que los siete Espíritus también son, dice, Apocalipsis 4 o 5, que los siete Espíritus, dice, vio un cordero con siete ojos y siete cordas. Y estos son los Espíritus de Dios. Y hablamos que es necesario que tengamos ojos por el pueblo y ojos por él. Desgraciadamente, el ingeniero moderno tiene más ojos de afuera, se tiene viendo cómo es de los demás, pero no tiene los ojos por bien para ver cómo anda. Y una mancha fuera que nosotros no la veamos, pero los demás no la veamos. Y muchas veces, en vez de ayudarnos con la mancha, lo que es de los demás. Eso es el ayuno libre de Dios. Bueno, ya aparece predicación en el Señor del Espíritu. Proverbios 14, 26. Aquí aparece otra vez esa frase que significa referencia. Dice, En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Estudiando este texto, tiene mucho que ver con el anterior, que dice que el temor de Jehová es limpio. Porque dice, Y esperanza tendrán sus hijos. Usted es un hijo de Dios. Amén. Amén. No es para nosotros. Usted dice, esperanza. Cuando usted va a comer alejón, capítulo 3 y verso 3, dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Así como él es pura. Cuando usted viene con él, usted sabe que está hablando de la venida del Señor. Usted dice que el que tiene esa, no sé si usted la tiene, pero yo sé la esperanza pendiente. Y que no sólo viene, el hecho de que venga, es un gran acontecimiento. Pero que viene con nosotros. Bien. Amén. Pero dice, el que tiene esta esperanza de que él viene, se purifica. Así lo señaló. Pues está relacionado, este temor de Jehová, este temor de Jehová es limpio, este temor de Jehová purifica, que el temor de Jehová te hace tener esperanza, está relacionado con la venida de Cristo. Así que, sólo para eso, dime que una cosa importante, que tenga un, este temor de Jehová. No hay miedo, como decía el hermano Sergio. Y yo recuerdo, yo acepté en 1987, y mucha gente aceptaba al Señor con miedo. Por lo tanto, porque todo el mensaje, desde el tiempo, bien, hace unas películas sacaron, eh, como el Agón en la Noche, eh, fueron cuatro películas que sacaron, que tenía que ver, con gente que aceptaba al Señor, pero que se quedaba, y pasaba la atribulación, y muy, y las usaban para el manguerismo, y, y tuvo su efecto en aquel momento, pero mucha gente aceptó, por miedo. Yo, oí, yo no estoy ahí con el Señor, por miedo a lo que viene. Yo me quiero ir para estar con Él. Son dos cosas diferentes. Que yo quiera oír, porque tengo miedo a lo que viene, o que yo quiero oírme, porque quiero estar con Él. Son dos cosas, muy diferentes. Entonces, el evangelio de aquel entonces, era de meter miedo. Mucha gente, pensaba, mucha gente tenía el concepto de un Dios, que estaba con un chico, esperando a ver quién cometió un error, y cuando lo cometían, eso no es un Dios que tenemos. Tenemos un Dios, que cuando nos acercamos a la tarde de gracia, y de gracia la gente perdova el pecado, dice que nos acerquemos a la tarde de gracia, para encontrar, o construir un socorro. Yo no tengo un Dios que está esperando, a ver qué cometo, qué error cometo, para atrás. Tengo un Dios, que cuando yo me acerque, con una necesidad, Él me escuche y me puede ayudar. Muy diferente, al evangelio de aquel entonces. Dios bendiga a esos hombres de Dios, y ese evangelio, habrá tenido su efecto en aquel entonces. pero hoy, el conocimiento que tenemos, no es de un Dios así, sino de un Dios amoroso, que está alí. Un Dios, mire, para que mandó a su hijo morir, sea un Dios que quiere arreglar a los chicos atrás. No tenía sentido. Bueno, aquí en promedio, capítulo 8, verso 13, mire lo que, lo que incluye, lo que incluye, tenerle esta reverencia a que un mal. Y, ya no le damos el temor, le damos la reverencia de Jehová, porque eso significa temor. Se dice, la reverencia de Jehová es, uno, aborrecer el mal. Dos, aborrecer la soberbia. Tres, aborrecer la arrogancia. Cuatro, aborrecer el mal camino. Cinco, aborrecer la boca. ¿Sí? Fíjense cómo podemos manifestar que tenemos esa reverencia a Dios. Ahora, mi pregunta, eh, para que cada uno se la hagan, no, no que ellos se la hagan y estén en la coger, pero no que, cada uno lo preguntamos, Y aborrecer el mal. Otro día, veo ver qué cosas me gustan, qué no me gustan. Y, ahora, yo no vengo a decirle que yo ya lo alcancé. No, yo estoy bueno a usted, yo le pregunto, ¿qué tanto pone con mal? O, además, hay unas cosas que aborrecer, y otras que no aborrecer. Que Dios me ayude, eh, da soberbia, da soberbia, da soberbia, el mal camino. Será que sí? Y, mira, la palabra dice, aborrecer. No dice decir, no me gusta, no, aborrecer, perdone, y todo día, es que te cae mal. Yes. Pero que te cae mal, es malo. No que te cae mal, es malo. Es malo. Es malo. Y, la boca que alberta, la boca que habla. O sea, cada uno de ellos, bien sería un tema, para estudiar, para estudiar. Pero tener, el temor de Jehová, tener la reverencia de Jehová, nos va a hacer que lleguemos a eso. Aquí, lo que nos está hablando, es, cosas que tenemos que pedir a Dios, que todavía está en nuestro corazón, que nos las saque. Que nos desagamos, porque cada una, de esas cosas, puede ser una mancha, que cuando Él venga, nos deje en la tribulación. Que Dios, que no es misericordia de nosotros. Bueno, Proverbio, eh, Proverbio 16, dice, que, con misericordia de verdad, se conviven pecados. Y, con, la otra, para atrás, la otra. Y, con la reverencia de Jehová, los hombres, se apartan de demás. Por eso es importante, porque la reverencia de Jehová, nos va a hacer, que nos va a poner detrás. Pero, si no tenemos, esas reverencias, lo que, lo que, lo que vemos a todos, es apartarnos, y buscar escutas. Hay veces, en vez de apartarnos, lo que tenemos, son escutas, de por qué no. Ah, eso Dios sabe. Ah, eso Dios nos comunica. Claro que Él sabe. Y, claro que Dios comunica. Por eso, vamos a responder. Bueno, pero, hay veces, lo decimos, como excusa. Para los que estamos ahí. No, no le voy a dar a nadie. Porque, así como estoy diciendo, de cuenta, así yo tengo, de cuenta, esto es para mí también. Si yo, yo debo llegar, a esa reverencia máxima, yo no la voy a pasar de acá. Si no la tengo, voy a buscar excusa. y el pecado. Proverbios 23, 17, dice, no tenga tu corazón, en línea, de los pecadores. Antes, persevera, en el temor de Jehová, todo el tiempo. Es tremendo eso. Porque, dice, bueno, si tú ya tienes, esa, esa reverencia a Dios, dice, persevera. Que no sea, hoy, si, mañana, no. Así somos. Por eso, a veces, no avanzamos en el camino del Señor, porque, somos emocionales. Yo recuerdo cuando se alegró, mi libertad de la iglesia, antes de alegrarse, cuantas de iglesias hubo, que íbamos a ver esto, que yo voy aquí, y que yo voy acá, yiii, pero un montón de iglesias. Hasta que una vez lo voy a ver, y le dije, que se comenzó, y no. Pero, hay veces decimos, voy a hacer las formas, que en oración. Y cuando, como el ministro del pastor, los disciplinados, tuvimos que comenzar, a salir a evangelizar. Últimamente, el hermano, estuvo hablando, el chavo. Habló él, de que tenemos que apilar las herramientas. Y una de las herramientas, que digo, al final, es el azarón. Y él hablaba, que también, porque al final, es el evangelismo. y el hermano, que de cuándo, no habíamos ahorita. Por algún motivo. Tal vez, tuvimos una excusa, cuando llegó la pandemia. Y yo, a él dijo, no, no, estamos infértiles. No estamos dando ese punto. Entonces, vamos a empezar nosotros, primero Dios, y el hermano de Dios, se vayan agregando a más, y el hermano de Dios, toda la iglesia, que nadie tiene que expresar. No, no, Perseveremos. Si decimos, que tenemos la debería del Señor, hay que empezar. No que, ah, me emociono, como hace estas cosas, y el agua, y por el día, y ahora, que viene el hermano, ya nos vamos. Se le ponen, alguna facilidad. y luego, perseverar, todo el tiempo. Bueno, una preguntita para nosotros. ¿Todo el tiempo es bueno, o hay ocasiones que el tiempo está mal? No. Y ahí dice, para hablar todo el tiempo, ya sea que ande de buenas, o ya sea que ande de malas. No dice, persevera, cuando el tiempo está a tu favor, cuando el tiempo está bueno. No, dice, persevera, en todo el tiempo. Y desgraciadamente, no todo el tiempo, nos levantamos. Bueno, yo ya no me puedo levantar, o el pisteando, porque me caigo. Pero a veces, nos levantamos, o el pisteando, pero con el piste derecho. Ahí dice, esperense, y luego, acuérdese, acuérdese, que ahí dice, los muertos en Cristo, y los que están vivos. Nuestras Biblias normales dicen, y los que estén vivos. Así es, en la familia. Y yo estoy equivocado, porque ya tenemos Dios que es. Ajá. Y si ves lo que todos vivimos más allá, la parte de Dios es el que percibir, el que llegue a ser viviente, no percibir. Pero este es otro tema. Me voy a mostrar el piste. Otro beneficio, el pisteo, el pisteo, yo te pido. Otro beneficio, del temor de Jehová. Proverbios 10.27. El temor de Jehová, aumentará, dos días. Más los años de los impíos, serán recortados. Número uno, que el Señor nos lleva a ser impíos. Porque el impío no es el pecador. Pecador es uno, impío es otro. Impío es un pollo. Impíos son nosotros. Por lo cual no nos damos mucho, porque nos quitaron el nombre de los católicos, y pues, atún, papá tiene, que los píos, católicos. Que los píos, es una persona que es fiel. Y píos, es uno, que los píos. ¿Qué es píos? Entonces, Dios dice, que se juntó con dificultad la alma. ¿Dónde será el impío y el pecador? En dos. Se dice, que aumentará los días. Tú tienes temor a Jehová, tú llegas a tener esas reverencias. Tu día, más bien esta semana, murió un famoso bimbolista, pero murió de 83 años. Entonces, me murió de acá. El otro año, yo voy a cumplir 60 años. Supongamos que yo llegué a vivir 83. Quiere decir que me quedan 23 años, hasta que me despido. Esto se crea 83, Dios quiera que yo llegue. Pero no sé. Pero aquí me dicen, que si yo tengo este amor de Jehová, es la humildad. ¿Dios días? Sí, sí. Yo, yo no sé cuántos días me quedan, pero yo lo que le pedí al Señor ayer, que le dio un mensaje del hermano Seguro, le dije al Señor, yo no sé cuántos días me quedan, pero lo que me quede, yo te quiero disfrutar. Y no sé, que aquí, en fin. Yo sé que todos quisieramos decir, 100 años, mayor. que no hay nadie. No sabemos. Pero el tiempo que nos quedan, que nos vamos a tener. Este aumentará, no solamente tardando de aumentar los días, sino de aumentar la administración en esos días. que tengamos. Recuerda usted de un rey, que por medio de Israel, le dijeron que iba a vivir 15 años, y que las que quedan son. como no lo que llegan 1 año, no le dijeron, que la mayoría dan estar. Dije, que va. Miren. Quédame. Porque usted le dice al Señor, que en los sueños que van, usted van a poner a la pata de la carne. Porque como cuando se va, también esperamos a uno que no pueda, pero bueno, pero si usted le dice cuando se va, usted se pone la pila días antes. Pero como no lo sabe mucho, lo que normal enseño es que todos los miedos pongamos la pila, porque no sabemos. Bueno, el temblor de Jehová es para la vida y con él vivirá lleno de depósitos en los hombros, no será visitado el mal. Ahora, lo que ahí significa, no quiere decir, perdón, no quiere decir que el mal no va a llegar a usted, porque tenemos un enemigo y por algo, el Padre Nuestro dice, vivamos de todo mal. Lo que quiere decir es que el mal no va a tomar control en Dios, si usted tiene el temblor de Jehová, si la reverencia de Jehová es su vida, no es de ser una evidencia de un día sí, un día no, todo el tiempo, si tenemos esas evidencias, el mal no va a tomar control, porque el mal está siempre. Acuérdense que acá ahí le dijeron que el mal estaba a la puerta y esto es todo. El problema no es que el mal está a la puerta y toca, el problema es que el mal está a la puerta y pasa el Señor mal y va a tomar control en Dios. Es que es el mal está a la puerta y esto es todo. el mal hecho en su vida. Fijaos, Juan de 14, 27, dice, el temor de Jehová es malanmear de vida. Casualidad que le dice, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuál es uno de los lazos que tiene la muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando el pecado entró, entonces entró la muerte. Pero aquí lo que me está diciendo es que nos apartemos del pecado. No es que se diga que el pecado, porque cada quien tiene diferente el pecado, lo que me afecta es que no le afecte a usted. Por ejemplo, hablando de comida de Jehová, si a mí me gusta la mandora, y de un plantel, algo mandora. Porque si me siento a contar con esto, en mi casa me lo voy a hacer. Pero si me entiende yo. Pero fuera que a usted no le gusta mandora, que no a usted se le gusta tanto. Entonces a usted tiene su diferente gusto. Para la paga del pecado, con la espécie. El punto es, que él dice, que el pecado nos toca de acuerdo a nuestra constitución. La que es individual. Él conoce lo que lo dijo. Él sabe. Muchas de las cosas malas que hacemos, la voy a mostrar yo, es de que el pecado nos toca. Sobernos conoce a uno, nunca más, de lo que nosotros nos conocemos en el mundo, en los países. El poema, en el año de la recompensa, dice, riqueza, buena y vida, con la remuneración, o la recompensa, o el pago. Dios dice, que esa, una y vida, son la dominación de la humildad y del temer a Dios. Miren lo que Dios ha cometido, que eso mantiene, en esa de herencia a Dios, de los vestidos que piensan, una y vida. Y Dios está hablando de esta tierra. Estábamos, nuestro doctor a quejar, no tenemos ni de qué. O sea, algunos sí, otros no. Vidas más o menos buenas, más o menos que las que están dando, allá nos van a la riqueza, allá nos van a la forma. Si nos mantenemos, Dios también, la humildad, y este es muy brillo, la reverencia. La humildad es importante porque ellos van a estar diciendo, yo tengo que mostrar a Jehová, ¿no? Si lo tiene, todo es mío. Decía una foto de Santiago de Israel, decía, del tamaño de la bendición que Dios te ha dado, así tiene que ser la humillación. No que nos creamos, que por verdad Dios nos usa, como yo, no hay duda de la vida. ¿No? Mientras más le dé Dios, más humilde usted. Si usted tiene su humildad, y tiene esas deberencias, Dios nos va a descontar. Eso significa remuneración. Remuneración es, cuando usted trabaja, y cuando trabajó, le da su cheque. Es un pago a lo que usted ha hecho. Entonces, el demonio Jehová nos va a caer, que es nuestro, de él. Me voy a acontar un texto, porque ya no está bien. Pero le quiero poner una figura. Aunque déjenme decir, aquí está el último tema, que vamos a escuchar la otra semana. Vamos a empezar a estudiar los siete grupos de santo. Ay, ese tema. es el nivel. Pero le quiero enseñar una figura gráfica, de todo lo que hemos estudiado, de esto, un santo. Usted es, espíritu, alma, y cuerpo. Así que yo le hice tú, una sonora. Ahora, en el cuerpo, hay dieciocho mones, que nos llamo, en 1 Corintios, capítulo 9, 8 en 10, 28 en 31, o más de 2, 9 en 47. ¿Por qué el cuerpo? Porque son nueve dones de espíritu espiritual, y nueve dones prácticas. Pero todos esos dieciocho mones, se van a libertar a través del cuerpo, haciendo algo para el Señor. Pero luego, el alma, el Señor tiene doce frutos. Ahí está amor, gozo, paciencia. Estas son emociones, estas son situaciones almáticas, que tenemos que tener. Son dieciocho mones, se van a manifestar a través del cuerpo. Doce frutos, se van a manifestar a través del alma. Y luego, ahí están los textos, Galatas 5, 22, 23, Efectos de 9, y Ereo 3, 15. Pero luego, tenemos los siete espíritus de Dios, y los que vamos a estudiar, en Isaías 1, 2, Apocalipsis 4, 5, y Apocalipsis 5, y Apocalipsis 5, y usted, y yo, tenemos, la oportunidad en Dios, de manifestar todo eso. Ahora, esto no es porque andemos, ya tengo los dieciocho mones, no, esto, cada una de esas cosas, dieciocho mones, más doce frutos, son dieciocho, veinte, treinta, más siete frutos, son treinta y siete manifestaciones, que de acuerdo, a la necesidad, que por nadie, Dios, por el pueblo, si usted necesita, que un día, le hable a Dios, puede ser que levante la profecía, y le hable a Dios. Que algún día, usted se siente, que no lo ama nadie, puede ser el manifiesto, el cielo del amor. Si usted algún día, siente que en medio botón, que no le queda nada, viene el espíritu de inteligencia. cada una de esas manifestaciones, tiene que ser un elemento, la diversidad, que puede ser, puede ser que, yo necesite sabiduría, para alumnación. Esto, esto no es, hermano, esto no es, para que las demás tiendas sepan, y nos vamos, por favor. Esto es, para que nos acerquemos con Dios, para que lleguemos a esa natura, para que lleguemos a este nivel, no para que nos acerquemos, no para que venga la gente, escuchando, a la que, que bonito, alguien, que el tema, que va a haber un niño, que no tiene vida. No. Esto es, para que cada uno, se lo pida a Dios, cuando lo necesitemos, que entre manifieste, en cualquiera, de estos, treinta y siete, bendiciones. Con esto, no lo, terminamos, el tema de esta noche, terminamos, que esto, no me hace alguna pregunta, o algo. No. 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 que nos damos un tiempo, unos cinco, diez minutos, para que, nos dejen una aportación del tema, y que no, van a tocar todos, siete, o cinco, ocho de oro, la que hay, ¿no? Amén. A mí se ven, bueno, digamos, de todo esto, que estamos aprendiendo, este, se nace, bueno, se nace a mí, como cuando Jesús, los discipulaba, era una enseñanza, pero también les predicaba gracias a Dios yo siento que nosotros estamos en eso, aquí estamos aprendiendo, porque como decías tú antes, en los 80 eso lo que uno oía era puro, digamos, legalismo te metían ese temor de que si no te por ejemplo a mí me decían hermana me decían yo pues tenía que 16 años y me miraban con pantalones, uy usted saliera al infierno me dio temor eso a mí vea, porque dije no, pues me voy, yo no quiero ir para ahí entonces era el legalismo que nos metían pero hoy vea, el Señor ha cambiado y al centro de los discipulados nos ha ayudado bastante, entonces se me venía también el rey este que cuando ya hemos visto la cena de las bodas y que había uno que no estaba vestido entonces, digamos para mí el discipulado y la prédica eso nos va a ayudar a nosotros para que nos podamos vestir y no nos vayamos a presentar y estemos desnudos porque por ejemplo en ese tiempo allá no oía yo que nos dijera métanse santidad sino es por el legalismo no, hermana no se pinte hermana no pantalón hermana no es puro legalismo y hoy sabemos que el pantalón antes no existía sino que es dentro de uno si uno se siente que hay matricado en el hogar allí está el pantalón poniéndose la mujer hemos aprendido hemos como se dice escalado a algo mejor a la gracia de Dios por eso quería compartir eso que se me vino de este que dijo amigo lo sacaron imagínese que horrible es también no porque el matrimonio quiere hacer el señor viene hablando de las palabras de la ley pero era un discípulo y le daba ¿por qué le daba a su parado? y a la respuesta le daba el señor me intervina y le daba no vaya a ser que entienda pero usted es un discípulo a usted en el sendado los misterios del himno la enseñaron y se curaron para que aprendamos los misterios porque si no todo lo vino como ejemplo es que el pantalón para el legalismo de la nombra pero cuando se habló en la línea no se dijo pantalón sino que dijo que la mujer no se vistiera como el hombre pero nos metimos la mujer me mataron y en el viernes todos se vestían como costos barcos pero el barro tenía un cincho y el cincho era autores pero cuando todos encerrados desde ella pues como una de ellas no me ponen con la luna no solo eso lo ha disipulado por eso hermano es una herramienta de transformación que va que va caminando a la luna no le importa a la luna yo creo que como así como Gustavo predicando le hablaba hacer referencia a la enseñanza la importancia que es el aprender yo creo con todo mi corazón que es un momento de enseñanza lo que trae es que uno se papacilla que es importante aprende y si la hermana mata la predicación es el complemento prácticamente y ahorita que usted hablaba inclusive de autores me quita así ya no sé si voy a predicar que predico el saludo que tiene un mensaje que se llama miedo pero lo voy a total que el espíritu cuando uno está y uno sentir hermanos como que todo acopla de esta manera se complementa de esta manera el aprender es para no sentirse que uno lo sabe ni hacer de menos a otro sino es para para dar por gracia lo que Dios lo sabe y ser bendecido es importante miren que bonito el discipulado en los tiempos no lo vemos así hablamos de un sacrificio de la cual noche estemos allá con las sedes estemos con los hermanos que están aquí que tienen el discipulado ese caso van a nace y el mire seguimos para usar los hermanos más y yo lo que quiero decir es decirles hermanos que estamos aprendiendo y si algo hay que hacer ser humilde la humildad es importante que dice el siervo ser humilde no es el rato humilde es entender comprender y aceptar a veces su consejo o a veces entender que uno necesita aprender yo estoy agradecido con Dios porque el Señor ha abierto pues el Señor nos ha abierto las oportunidades y nos ha dado una iglesia ahora estamos aquí con los hermanos somos el cuerpo de Cristo ayudarnos así que los felicito por venir y debo decirles que como pastor me siento contento me siento agradecido sinceramente con Dios porque Dios es bueno y ha puesto en sentir en su corazón Dios es bueno y así que gracias al Señor y a desearse que el hermano se esfuerza por traerlos hermano hay que ser agradecido que dar por gracia lo que por gracia recibimos así que vamos a orar y darle gracias al Señor y a pedirle al Señor que nos ayude cada día vamos creciendo más en el conocimiento del Señor y el número que es importante pero primero en la enseñanza y después en el número no al revés oramos buen padre que estás en los cielos que hay gracias por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí con una familia más ancha que los dios de las puertas de su casa bendice a los padres en el nombre de Jesús que nos falte la bendición de su casa que sea una casa próspera y que tú Señor siempre estés aquí con ellos así mismo a cada uno de los hermanos que sea los cita guarda los de su camino cuida su caminar su regreso padre manda a los que los cuiden y a aquellos que se conectaron guarda los también Señor ya que aprenden o aprendemos Señor que es importante muchas gracias te damos y oramos por aquel que está en el tren también sánalo padre sácalo de donde esté pon tu mano bendita para que tú sales tú operes milagros y así mismo nos guardemos padre en santidad en honor y en amor que es importante caminar gracias padre amén y amén ya viene nuestra recompensa ya lo voy a adorar tengo a Cristo en mi vida por eso voy a cantar ya viene la recompensa ya no voy a adorar tengo a Cristo en mi vida por eso voy a cantar